A estas horas de la noche Cuando todo es tan incierto Pareciera que viene el sol Pero el brillo aún sigue su concierto Y es que debería estar dormido Pero por algún motivo Aún sigo despierto A estas horas de la noche O más bien dicho madurada No dejo de pensar en ti Un recuerdo que llega de la nada Y me pregunto si ahora duermes O si de diez a las nueve También hablas con la almohada A estas horas Las charlas suelen ser prometedoras Y yo no quiero que me alcance la aurora Sin por lo menos escuchar tu voz A estas horas Tal vez si hasta de nuevo te enamoras Quiero que olvides al de antes Y es que ahora Soy hombre nuevo desde tu adiós A estas horas A estas horas Deberías estarme amando Y no estarnos preguntando ¿Qué fue lo que pasó? A estas horas Con la luz del nuevo día Se termina esta agonía Y con la luz del nuevo día Ese turno eso se te dé A estas horas Las charlas suelen ser prometedoras Y yo no quiero que me alcance la aurora Sin por lo menos escuchar tu voz A estas horas Tal vez si hasta de nuevo te enamoras Quiero que olvides al de antes Y es que ahora Soy hombre nuevo desde tu adiós A estas horas deberías estarme amando Y no estarte preguntando ¿Qué demonios pasó? ¡Suscríbete al canal!